Hola, encantado de saludaros, soy José Antonio Fernández Martín, licenciado en Ciencias Religiosas y diplomado en Educación Infantil, profesor de religión desde el año 1992 y profesor de pedagogía didáctica de la religión en varias instituciones, autor de varios libros y coautor en otros, colaborador habitual de la revista Religión y Escuela y ahora estoy con vosotros en Infosal, Asociación Infancia Formación y Salud. En el campo educativo, el término caja de herramientas suele hacer referencia a un banco de recursos o materiales didácticos que se ofrecen para su puesta en práctica. En este curso encontrarás más de mil recursos. Además, descubrirá un magnífico elenco de técnicas e ideas sobre cómo trabajar una gran variedad de instrumentos, independientemente de la edad al que vaya dirigido, de las necesidades del aprendiz o de los contenidos de religión sobre el que verse. Esto es, el material del curso contiene recursos y herramientas que contribuyen a la elaboración de estrategias para la enseñanza religiosa, tanto en el ámbito pastoral como educativo. Se trata de un material pedagógico flexible que busca responder a los contextos específicos, características y objetivos definidos por quien los utilice y que pone al servicio de los participantes de este curso unas herramientas válidas en el ejercicio de la enseñanza de la religión. Por tanto, este curso está dirigido al profesorado de religión, catequistas, agentes de pastoral, padres, madres y cualquier otra persona implicada con la enseñanza de la religión en cualquiera de sus modalidades. Centrado en un principio en el cristianismo, pero precisamente por su carácter abierto, puede servir igualmente a otras confesiones religiosas. Este curso pretende lograr la consecución de cinco destrezas en los participantes, capacitar para la práctica reflexiva, crítica, integradora e innovadora de la enseñanza de la religión, desarrollar destrezas, criterios para identificar y evaluar herramientas y recursos adecuados para la enseñanza de la religión que garanticen una formación religiosa y moral de calidad, favorecer el diseño, planificación y elaboración de recursos propios, estar abierto a un proceso de formación permanente, tomar conciencia de la importancia de un aprendizaje cooperativo. Este curso se realiza bajo la modalidad online, por lo tanto, el desarrollo de la misma se realizará a través del campus InfoSAL. La metodología será variada, utilizando el trabajo autónomo, tutorizado por el profesor y la participación activa y reflexiva de los participantes. Las actividades de este curso que se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los participantes. Se fomentará la metafonición mediante estrategias de autoevolución del aprendizaje y la realización de distintas actividades. El curso está distribuido en módulos, cada uno de ellos, los principales temas unidades donde se desarrollan los contenidos teóricos de forma clara, estructurada y motivadora. La lectura o visualización de estos contenidos será obligatoria por un correcto aprovechamiento del curso y la certificación correspondiente. Actividades de autoevolución. Cada módulo cuenta con unas actividades de autoevolución cuya misión es la de medir el grado de comprensión del material teórico para garantizar que éste ha sido adecuado y que se han fijado los contenidos claves. Actividades y ejercicios prácticos de resolución de preguntas o problemas planteados por el tutor a partir de los contenidos trabajados, una breve lectura, recursos de internet, materiales elaborados para la vacación o cualquier otro tipo de información que suponga un desafío intelectual para el participante. Puede presentarse en forma de foros de debate, de gran importancia no solo lo que supone la interacción personal, la comunicación o contacto humano, sino de construcción conjunta de conocimiento y profundización de lo tratado y estudiado. O también puede escribir formas de tareas que fomenten la asimilación de contenidos, análisis y elaboración del conocimiento y su aplicación en el ejercicio de la educación religiosa. Contenidos externos al campus donde podrá completar la información ofertada en el curso y profundizar con más detalle en alguna de las herramientas propuestas a modo de fuentes complementarias o repositorios para saber más. Herramientas internas de comunicación con el tutor, de forma individual a través de correo electrónico o de forma colectiva mediante foros de dudas o consultas. Un saludo y nos vemos en la caja de herramientas para la enseñanza de la religión. Muchas gracias por vuestra atención.